Ante el pedido, en este caso la comunidad, y ante la duda que existía sobre las tarifas que tiene la energía en la provincia del Chaco, primero tenemos que aclarar una cuestión esencial. La empresa Camesa, que pertenece al gobierno nacional, ha quitado los subsidios, una política que han llevado adelante y donde en la provincia del Chaco la Defensoría del Pueblo lo que ha hecho es pedir un amparo para que esas tarifas no se apliquen en la provincia. ¿Qué ha sucedido? La empresa Camesa, en este caso, ha hecho una presentación legal para que no avance esta quita tarifaria y le ha exigido la justicia a Camesa que se expida al respecto y lo que ha hecho es entregarle a la empresa Cechep notas de crédito recién en este año con la tarifa del 2016. ¿Qué ha hecho la empresa chaqueña en este caso? Que se ha presentado en la justicia pidiendo que se agilice o sea, adelante la fecha para tomar una decisión si efectivamente se realiza y se lleva adelante esta quita en la tarifa por los subsidios determinados por la justicia. De ahí en adelante, la justicia tiene que determinar cómo se aplican esas notas de crédito y que realmente Camesa devuelva en dinero y no en notas de crédito a la empresa Cechep para que pueda aplicar a los usuarios. Pero hay que tener en cuenta algo, porque si se retrotraen las tarifas al 2015, lo que vamos a tener es la pérdida de la tarifa social que afecta a 130.000 familias. Entonces, tenemos un problema de que si se retrotraen las tarifas, afectamos a la tarifa social que 130.000 familias van a tener que, en este caso, pagar un poco más del beneficio que hoy tienen. Y si no es así, si en este caso Camesa sigue argumentando o sigue trabajando legalmente para que no se retrotraigan las tarifas, se van a mantener y la tarifa social va a tener. Digo, estamos en un brete donde la justicia debe determinar y la empresa Camesa debe, en este caso, o decidir si aplica y sigue con la cuestión legal de fondo, con la quita de subsidios, aumento de tarifa, o si realmente esas notas de crédito se acreditan a la provincia del Chaco y se empieza a aplicar a los usuarios. Y ahí tenemos que discutir qué hacemos con la tarifa social donde 130.000 familias van a ser afectadas. El gobierno de la provincia del Chaco y la empresa, en este caso, Seche, que es prestataria del servicio, ha determinado que en este mes nosotros vamos a suspender la tarifa, vamos a suspender, en este caso, la facturación a los usuarios esperando la determinación de la justicia, que nos parece a nosotros una manera correcta de aclarar la ciudadanía y es generar una resolución para facturar nuevamente y decir, muy bien, si se quitan los subsidios o si se mantienen los subsidios en la energía en la provincia del Chaco. Hay algo que la gente ya está comenzando a preguntar, que es cuando se vuelve a facturar, ¿se van a juntar nuevamente con las otras facturas? Es decir, el tiempo que no se facture, por lo menos el mes de mayo. Bueno, nosotros lo que estamos tratando de hacer es acelerar los tiempos con la justicia, que se haga rápido la audiencia para tomar una determinación y poder facturar nuevamente en este mismo mes, en este mismo periodo, pero ya con una claridad de qué hacer. Si siguen los subsidios o si en este caso se les quita los subsidios, que ha determinado el Gobierno Nacional y Camesa, que la energía va a ir progresivamente saliendo más cara al precio mayorista, ya que los subsidios se van quitando en este periodo. Tenemos un anuncio que se ha realizado en meses anteriores y en el mes de octubre también va a haber otra quita de subsidios donde va a incrementar nuevamente el costo de energía. Nosotros en realidad queremos que los subsidios sigan, más en nuestra economía, más en nuestra provincia. Nosotros necesitamos que tengan una mirada especial y esperemos que la justicia en este momento de definición tenga en cuenta que no afecte a la gente.